Voy a hablar ahora de que se anda diciendo por ahí que el señor Misael tiró las cenizas de Judicita. Por Dios, ¿por qué inventan tanta fregadera? Nada más por odio al señor Misael. ¿Qué les hace? Digo yo. Este, yo no es que lo vaya a defender a él, ¿verdad? Pero yo defiendo a los niños. Imagínense que llegan a sus oídos de los niños eso que andan diciendo que la ceniza las tiró su papá. ¿Por qué hablan tonterías y no están seguros? ¿O por qué no muestran las pruebas? Entonces, si de verdad las tiró, pues muestren las pruebas. No que según nada más bla, 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 y no muestran pruebas de nada. Solamente así yo les creería. Pero yo no lo creo. ¿Saben por qué? Yo no veo que sea tan malvado el señor Misael. No lo creo. Y este, sus hijos ya no son chiquititos, ya están adolescentes, ya ellos ya saben. Ellos yo no creo que hayan permitido que tiren las cenizas. Es su mamá. Ahora, ya nos dijo la novia de Misael que las cenizas las tiene Kevin y sus niños de Judicita en su cuarto. ¿Por qué no creerle a ella? ¿Y por qué creerle a las demás personas que obviamente hablan mal de ellos porque no quieren al señor Misael? El individuo de Puebla sacó según una urna, que más bien yo la vi como una tabla, como una joyero. Yo, claro, las urnas son a veces chiquitas las cajitas, yo sé cómo son. A veces son en forma de florero, ya con una tapadera. A veces son cajas pequeñas, pero no son tan pequeñitas así como las que mostró el señor de Puebla. El que habla muy feo de los niños de Judicita. La verdad, están pero bien podridos, de veras, de su corazón. La verdad, hay que ser demasiado malvados para hablar así de una ceniza de una persona que ya no está en este mundo. Capaz que viene Judicita y les va a jalar las patotas a las personas que andan diciendo esas cosas. Este individuo, el de Puebla, sacó que le habían mandado a él pruebas de que son de la tabla esa que mostró. Porque sí parece como una tabla de esas que cortan a las verduras y las carnes y eso en la cocina. A lo mejor es de ahí de ellos. Ahí cortan las carnes ahí lo que hacen de cocinar. Eso me pareció a mí una tabla para picar verdura y eso. Entonces él inventó, porque yo sé, siento que es invento de él, porque es bien mentiroso, muy mentiroso. Porque una cosa es que dé controversia y sea chisme, pero puras mentirotas, dice. Y todo nada más para que la gente se vaya contra los niños y contra el esposo de Judicita, o sea, este, el que es ahora pues viudo, ¿verdad? Guau, qué manera de llevar sus canales a puro odio. Que controversia, qué chisme, que según él, según los demás que andan diciendo, que las cenizas de Judicita las tiró. Pero si ya nos dijeron que las tiene Kevin en su cuarto de los niños. ¿Por qué creerle a los canales que están diciendo lo contrario de lo que la novia de Misael dijo? Nada más porque ellos dicen, no, señores, no, no se dejen lavar la cabezota, la macetota, no, piensen por ustedes solos, no asumen cosas que no es. Y yo hasta no ver, no creer, o sea, las pruebas, que sean bien, bien, bien puestas las pruebas y que sean para creerles. Porque así nada más porque ellos dicen, claro que no, ¿quién les va a creer? ¿Quién les va a creer? Ah, pues las personas, suscriptores que están con esos canales, y yo pienso que ni siquiera les creen. Pero como están en contra de los niños de Judicita y Misael, y en contra del señor Misael, pues es fácil. Solo le siguen la corriente a los canales esos, aunque no estén de acuerdo. Porque tienen, no sé, no tienen su propia opinión para decirles, no, eso yo no lo creo. Esto no es cierto. Esto lo estás inventando tú. No, no se atreven. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero cada quien tenemos libre expresión, opinión y pensamiento para uno mismo dar la opinión que uno siente que es. ¿A poco le creyeron que esa tabla que enseñó el de Puebla, el alacrán, era una urna de cenizas? Ahora, cuando él escribe, ya se le conoce sus garabatos que pone ahí, su letra. Yo la miré, que lo que puso en su comunidad es la letra de él, puro garabatero, que con trabajo se entiende. ¿De verdad? ¡Qué poca mauser, qué poca madrina! Dejen esos niños ya, por Dios. Ellos todo, ellos más grandes, tal vez ahorita no miren, porque son chiquitos, tal vez el más grande que es Kevin. A lo mejor él sí puede estar viendo, lastiman sus sentimientos, no sean así, tal malhoras, sangrones, déspotas. No les gustaría, ¿verdad?, que alguien saque las cenizas de sus familiares, o que hablen de algún fallecido de su familia. No tienen escrúpulos, de veras, ¿eh? Con esas cosas no se andan metiendo, ni con los difuntos, ni con los niños. No, y no, y no. ¡Qué bárbaros! Y eso que ya están grandes, ¿eh? Eso que ya son abuelitos, a lo mejor hasta bisabuelos unos. Y no, no agarran la onda. El de Puebla se cree chamaco. Se cree joven el hombre. ¿Neta? Ya está a tamaño colmilludo, para que salga con sus mamadas, con sus taladeces. La verdad, es la verdad. Como dicen, la verdad no peca, pero incomoda. Y bueno, dejo este video, hasta la próxima, adiós.